Este es el primero, que se agarra, hablando de él, quizás buena pelota aérea, siempre cuando la pelota está bien puesta en el área, con un hombre como Segarra, que va muy bien al juego aéreo, estaba calindo por atrás el colombiano, ahí quizás lo único de Hermosa, la juventud del carquero, muy pegado hacia la raya, este es el penal, es el segundo, un atrevimiento barro de Segarra, porque pincha la pelota, en una forma magistral, es el 2 a 0 para León, cómodo para León, y así se fue los primeros 45 minutos, quizás teniendo una situación más clara la gente de Vallejo, en esa pifiada de uno de los centrales de León, que pegan el palo y se lo va chiquito, y este es el gol de descuento, buena pelota que encuentra el uruguayo, que tiene rápido mental para decidir, decide muy bien en el rebote de Rosel, se la encuentra a este, no llega en el cruce, y en la salida termina con el descuento, y fue la jugada más clara, esta de Segarra, es clara los manotazos, roja directa, es roja directa, sobre Rosel en la cara, Rosel va a buscar la falta, lo presiona, lo incomoda, y esta es la jugada que arranca, Sepe, esto ya, para finalizar, los segundos 45, se le va a apoyar Nacaya, que lo acompaña, el buen volante que tiene la gente de Vallejo, pelota cruzada, Naca, Serpa del arquero, y el 3 a 1, creo que ahí liquidó el partido, la gente de León, no le podía ganar de local a este equipo de Vallejo, y en esta instancia, termina ganando, y está en segundo tiempo también, de Cazulo, el uruguayo termina sacando flores con el pecho, y ahí me parece que había una falta penal, en el despeje creo que es al revés. ¡Suscríbete al canal!